El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, en forma conjunta con personal de la empresa Delfay, el presidente municipal Esteban Villegas y autoridades, colocaron la primera piedra que va a generar más de 500 empleos en su construcción y 3.450 nuevos empleos para su funcionamiento. Son metas ambiciosas y de corto plazo para el 7 de abril estar ya terminada la planta. El 7 de abril es muy buena fecha. El 7 de abril ya habrá una muy buena cantidad de trabajadores. Y pues enhorabuena, estaremos listos para también facilitar cualquier situación que se requiera para que esto sea una realidad. Estamos por lograr una meta que Delfay nos va a ayudar muchísimo, de llegar a 50.000 empleos. Y pues traemos ahorita ya 46.000, prácticamente aquí con esta planta ya nos logramos. Así que felicidades, un aplauso para Delfay que nos va a ayudar. Explicó además el gobernador Jorge Herrera Caldera que se tiene programado que la construcción de la empresa Delfay se termine en el mes de abril del próximo año. Informo para HP Martín Saúl. Comisar lesope Delfay. Abril de Jorge Herrera Caldera. Cercicó así. Comisar-pro Picard. Emocionado. Comisar le 탈. Comisar le F el 6 de abril. Gracias.